Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que me gusta escuchar Este año nos sentimos muy honrados en reconocer la gran aportación a la salsa de uno de los grandes compositores del género, un gran cantante una leyenda de nuestra música don Raúl Marrero Gracias por ver el video 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 Dándole gracias a papá Dios que ya son 55 años cantando y seguimos ahí Un saludo para todos los oyentes de Tropicana en Colombia en Bogotá Un abrazo de parte del niño de Tartalleres Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Podemos ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!